Luis Alberto Villamarín, especialista en geopolítica, estrategia y defensa nacional, autor de 40 libros, nos acompaña. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ana María. Buenas noches a usted. A su audiencia es muy amable nuevamente por estar en su programa. Bueno, yo le pregunto, señor Villamarín, ¿cómo vio usted primero la intervención del presidente Duque? Sí, y después sí ha sido cuestionado, incluso el día de hoy ha salido un informe de la alta comisionada de la ONU de Derechos Humanos que pide a la Fiscalía una investigación exhaustiva sobre lo que ha ocurrido en el departamento del Putumayo. Esto justamente sale después de la intervención del presidente tratando de defender lo que se ha venido haciendo con respecto al proceso de paz. Claro, Ana María, es que son dos cosas distintas. Es que se está politizando y se quiere satanizar a las fuerzas militares y Rusia, que es experta en propaganda y que está de la mano con la narcodictadura de Maduro, está haciendo todo lo posible para desprestigiar a Colombia internacionalmente. El caso del Putumayo es muy específico. El señor general Zapateiro presentó ya unas pruebas. Entonces, la Fiscalía es una autoridad, es las que tienen que determinar eso y no un embajador de un país que representa el tráfico de drogas ilícitos, representa el terrorismo, representa el crimen contra un pueblo como el ucraniano, viene a cuestionar lo que está haciendo en Colombia. Y es preciso aclarar que una cosa es lo que se ha desarrollado en el pacto que hizo Santos con las FARC, que le tocó al gobierno Duque cumplirlo, y otra cosa muy diferente es el tema de Putumayo, que tendrán que investigar a las autoridades y que, a nuestra forma de ver, el Ejército Nacional ha presentado las pruebas suficientes para demostrar que no hubo el procedimiento incorrecto que quieren atribuirle. Ahora, justamente ya hablando de la intervención que tuvo Rusia, donde cuestiona duramente al presidente Duque, le van a decir muchas palabras bonitas y se evitarán las cuestiones peliagudas que abundan en el informe de Naciones Unidas. No le vamos a disimular por la suerte del proceso de paz con su país, Colombia. No es un país normal para el Consejo de Seguridad. También se lo dijo. Pero también se lo dijo, su administración sistemáticamente ha evitado mencionar los acuerdos de paz y en lugar de ello ha preferido hablar de su programa de paz basado en la legalidad. Esto no fue aprobado por el Consejo de Seguridad y no se acordó con el acuerdo definitivo. Bueno, pues mire, Ana María, es que escuchar al delegado de Rusia hablar de que Colombia no es un país normal es como escuchar al señor Garavito criticando al sistema de bienestar familiar con los niños en Colombia. No tiene ninguna presentación que este señor lo diga. Y lo segundo es que el presidente de Colombia es el presidente de Colombia y no debe admitir que un tercer país, una persona que no tiene nada que ver con Colombia, venga a cuestionar lo que estamos haciendo. Le diríamos al señor embajador ruso que se preocupe porque en su país mejoren los derechos humanos, porque no encarcelen a quienes están protestando contra la dictadura y la tiranía de Putin, que no asesinen los ucranianos como lo están masacrando, que no lleven hornos crematorios para desaparecer a los civiles que asesinan allá, que no promueva esa violencia que está instigando con los chechenos contra los habitantes del Donbass. Y ahí sí cuando resuelva todo eso que venga a cuestionar a Colombia. Ahora, yo creo que fue, yo creo que la respuesta del presidente Duque fue muy puntual y resume un poco justamente lo que usted dice. Duque le responde, nosotros acogemos todos los comentarios de manera constructiva, pero es muy importante que no pretendan quienes hoy están lacerando a un pueblo inverno darle mensajes de paz al mundo mientras están cometiendo estos hechos fratricidas que todos rechazamos. Yo creo que era una respuesta así contundente y muy clara, pero ¿qué hay detrás? ¿Por qué Rusia asume esta pelea frontal con Colombia? Claro, y es que yo diría que la respuesta del presidente Duque fue muy prudente, fue eso sí categórica y firme, pero muy prudente, pero le faltó ser más concluyente porque es que detrás de eso están los intereses de Rusia con Venezuela. Mantener la dictadura de Venezuela es importante para Rusia porque es un socio que le está comprando armas, es un socio que le está ayudando a desestabilizar a Colombia, es un socio que le está ayudando a que en las próximas elecciones probablemente ocurran sabotajes, es un socio que le está financiando terroristas rusos que vienen aquí a promover paros y violencia, es un socio que es amigo de las FARC y del ELN y es un socio que le sirve de multiplicador del narcotráfico que promueven los servicios de inteligencia rusos desde Siria y desde otras partes del mundo con los carteles mexicanos y la dictadura venezolana es el enlace, entonces le duele en el alma que Colombia esté contrarrestando al señor Maduro y le duele en el alma que se combata a las guerrillas en la frontera como lo ha hecho el ejército colombiano. Sí, pero ¿cree usted que esto queda ahí, que puede tener mayores consecuencias, que vamos a tener una presión mayor por parte de Rusia con nuestro vecino y que esto puede de verdad afectar de una manera mucho más directa la estabilidad política, social y económica de Colombia? Claro, Ana María, que va a seguir porque es que Rusia está empeñada en un plan estratégico que es desestabilizar todo el continente para dañarle lo que se llamaría el patio trasero a Estados Unidos y Colombia es la joya de la corona, Colombia es el sitio que está mejor ubicado, entonces Rusia no va a parar, así como fue capturado un espía ruso que estaba recibiendo millones de pesos, distribuyéndolo entre los manifestantes venezolanos y entre los que salen a destruir las ciudades en Colombia, seguirán haciendo otro tipo de actividades, recordemos que hace dos años fueron expulsados de Colombia dos espías rusos y reiteramos algo que ya hemos dicho en estos escenarios, es que la embajada rusa en el mundo, en cualquier parte, no es un centro diplomático, es un centro de espionaje y el espionaje incluye sabotaje contra los que no estén alineados con el régimen que esté de turno en Moscú, eso es histórico y viene desde la época soviética. En conclusión de lo que usted me pregunta, si seguirá Rusia mientras esté el señor Putin con su proyecto de extenderse en el mundo, fortaleciendo todo lo que pueda ayudar a la narcodictadura de Nicolás Maduro. Señor Villamarín, tengo que ir finalizando, pero quiero rápidamente que me explique, después de que la Oficina de la Alta Comisionada para la ONU de Derechos Humanos pide a la Fiscalía una investigación exhaustiva, esto es vinculante para la Fiscalía, ¿cuál debe ser la respuesta? ¿Una respuesta más diplomática, una respuesta por parte de la Fiscalía? ¿Cuál sería el siguiente paso? Es que Colombia es un país autónomo, Ana María, Colombia tiene algunos tratos con organismos internacionales tratados con los que deben cumplirlos, que son vinculantes, otros son conceptuales y son de tener en cuenta, pero es que hay que creer en la Fiscalía colombiana, hay que creer en las pruebas que presenta el general Zapateiro, hay que creer en las pruebas que presenta el general Rodríguez en el Putumayo, hay que creer en lo que están haciendo los bandidos, porque si nos ponemos entre todos a difuminar lo que está sucediendo, entonces terminan los bandidos legitimados, finalmente se comprueba que no es así y ganan los interesados en estas elecciones, en que la izquierda siga acumulando poder con el argumento de que en Colombia no se ha cumplido el pacto que le impusieron las Faras Santos. Sí, señor Villamaringa, gracias por habernos acompañado esta noche, que tenga una buena noche y una feliz Semana Santa. No, muchísimas gracias Ana María, igualmente para usted y muy amable por la invitación nuevamente. Con gusto, Luis Alberto Villamarín, especialista en geopolítica, estratégica y defensa nacional, junto con nosotros el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó al presidente colombiano Iván Duque el firme compromiso de la ONU de seguir cooperando con Colombia, esto durante la entrevista que mantuvieron en la sede de Naciones Unidas dentro de la gira que ha realizado el presidente Iván Duque. Gracias. 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 Gracias.